Muchos años Por eso no cree, que el caer es levantarse Y de repente, ya no te paras Que el amor es temporal, que todo te puede pasar Y de repente, estar yo solo Afuera, afuera no existe, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, desvane el viento sin duda Afuera, nadie es nada, solo adentro Sigue los años y uno esta, creyendo que puede rezar Y de repente, ya te perdiste Y uno cree que puede creer Y tener todo el poder Y de repente, no tienes nada Afuera, afuera no existe, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, desvane el viento sin duda Afuera, afuera no existe, solo adentro 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 Afuera no existe, solo adentro Afuera, afuera no existe, solo adentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video